Felipe, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, un gusto estar nuevamente contigo, hacía mucho que no... Y hacía mucho por el tema, siempre cuando salía, salía por el tema de la pandemia, teníamos que salir por su... Por lo menos ahora es nuevamente presencial, así que bueno, un gusto estar en contacto hoy, estar contigo acá. A ver, yo te voy a ir diciendo Puyaro, Scarpín, Barleta que quiere anotarse, Carolina Lozada, Corral que apareció con barba inclusive, no lo había conocido Corral en una foto. Y Felipe Micli, es una grilla de radicales que tienen peso fuerte en el territorio y se han hecho conocidos también a nivel provincial. Sumale, digamos, a los candidatos que puede ofrecer el PROA, se habla de Miguel Delcel, se habla de que Angelini quiere ser nuevamente, o Laspina. También me imagino que en este frente de frentes que quieren generar, va a haber, a través de lo que dijo Antonio Bonfatti, de abrir las puertas, digamos, a todo el mundo para hacer una coalición mucho más fuerte y resignificarlo. Va a haber muchos candidatos, va a haber mucho volumen de personas que tienen votos. ¿Cómo se maneja eso siendo presidente del partido? Primero, con un sentido de la ubicación y de la trayectoria de cada uno, de lo que puedan representar cada dirigente. Yo sé hablar con los amigos y siempre, a modo de chance, le digo que la mayoría de ellos, para no decir todo, son dirigentes provinciales y yo me considero un dirigente departamental. No, pero ya estás haciendo una falsa modestia, porque ya te conocen todos, digamos, dentro de la provincia de Santa Fe. Por eso digo, hablo del sentido que cada uno tenemos que tener de la ubicación y de entender qué es lo que podemos llegar a representar. Cuando vos hablás de Maxi, ha sido ministro de Seguridad, candidato, fue el segundo más votado. Carolina, recién llegada a la política, pero con una trayectoria en el periodismo y un conocimiento muy importante. Y gana una elección, lo mismo que Diony, que intendente exitoso de una municipalidad como Avellaneda. José y Mario han sido intendentes de la capital provincial, presidentes del Comité Nacional de Radicalismo, son dirigentes reconocidos incluso fuera de Santa Fe, no solamente en la provincia. Podemos hablar de Fede Ancelini, diputado nacional, vicepresidente del PRO a nivel nacional, o Antonio Bonfatti, ex gobernador, digo, tienen una trayectoria muy importante. Y así podríamos hablar de otro dirigente y no quiero olvidarme de nadie. Pero lo importante aquí es, en ese sentido de que cada uno nos ubiquemos y estemos con los pies sobre la tierra, determinar cuáles son los objetivos. Y yo diría que el primer objetivo es responderle de la mejor manera a los santafesinos. Nosotros nos debemos, por sobre todo, al vecino, a la gente. Dame tres ítems de eso, por ejemplo. Necesitamos claramente un proyecto que despierte el interés, que consiste en el interés de los santafesinos, que recree la ilusión, la esperanza de que ese proyecto significará construir un mejor futuro para todos. Y para eso necesitamos despojarnos de intereses sectoriales, personales, partidarios, para pensar en el conjunto. Y pensar en el conjunto es organizar un proyecto político superador, potente, programático, que pueda ser alternativa en la provincia y que le dé a los santafesinos un gobierno como se merecen los santafesinos. Gobiernos como los que nosotros hemos tenido, con Aldo Emilio Tezio, cuando nos tocó gobernar a los radicales hace 60 años, o los gobiernos del frente, que en distintas épocas han logrado llevar adelante, por ejemplo, la provincia que todos queremos hereditar y nuevamente impulsar, la provincia que fue capaz de construir la primera autopista del país, entre Rosario y Santa Fe, la provincia que fue capaz de hacer una obra como la del túnel subfluvial, que nos conecta con Entre Ríos, o la que fue capaz de determinar, de darle a los jubilados provinciales el 82% móvil, o asignar porcentualmente en el mar, en el ámbito, digamos, en lo presupuestario, asignaciones contundentes en materia educativa, para que podamos formar mejor, para que podamos capacitar, para que podamos tener un mejor futuro. Las políticas públicas a través de un acuerdo programático. Claro, esas políticas públicas que nos permitan pensar otra Santa Fe, donde podamos, lo que decía recién Miguel, que podamos realmente nosotros replicar los ejemplos, y lo decíamos otros días, del parque tecnológico, que ya está exportando más del 40% de las exportaciones que salen de Santa Fe, donde podamos tener acceso a la economía del conocimiento, donde podamos realmente promocionarlas aún más, donde podamos hablar de tantos otros temas, por ejemplo, el de las juventudes, para tratar de evitar que hoy los jóvenes están pensando que la única salida es de Ceiza, o muchos argentinos, y tratar desde Santa Fe, una provincia potente, una provincia que tiene muchísima capacidad, pero también mucha potencialidad, que podamos realmente allanar el camino para que podamos producir más, para que podamos generar más oportunidades. Nosotros hoy estábamos en la bolsa de comercio Rosario, y uno de los planteos que nos hacían, la accesibilidad a los puertos. No puede ser que la provincia segunda exportadora del país tenga tantos inconvenientes para que su materia prima, o lo que nosotros producimos, o fabricamos, tenga tantos inconvenientes para acceder a los puertos, porque falta horas de infraestructura. Con lo que es Santa Fe, con el presupuesto que tiene la provincia, y que en eso también hay una cuestión que para nosotros es central, hacer realidad el federalismo. Las asimetrías que realmente se ven con un centralismo profundizado por este gobierno kirchnerista que nos gobierna, y que el representante es el gobernador Omar Perotti en la provincia de Santa Fe, por más que se quieran manifestar o se quieran vender hacia la sociedad como algo distinto, son lo mismo. Digo, significa que, por ejemplo, la falta de federalismo, hoy tengamos el 83% de los subsidios al transporte concentrados en el Gran Buenos Aires, mientras el boleto allá vale 18 pesos, en Rosario vale 60, o en Santa Fe algo parecido. La energía es mucha más cara la que provee PEC o la EPE, de lo que sale en Puerto Madero, en Buenos Aires. O cuando nosotros comparamos y vemos las inversiones que ocurren o que se dan, son muchos más en otras jurisdicciones que la que tenemos en Santa Fe, siempre estamos en el lugar 22, 23, 24. El otro día el gobernador decía tardíamente, el precio mayorista de gasoil en Santa Fe vale 130 pesos y el AMBA vale 80 y pico pesos. Bueno, estas son las cuestiones que tenemos que cambiar. Y para eso necesitamos estar organizados. Digo, en buena hora que tengamos candidatos, en buena hora que tengamos personas que manifiesten que quieren llevar adelante un proyecto. Pero primero tenemos que hacer el proyecto. Y primero tenemos que ver también cómo nos organizamos, cómo aunamos criterios, cómo nos unimos, cómo creamos ese frente potente, porque solo no podemos. No lo puede hacer ni en la Unión Cívica Radical por sí solo, los cambios que hay que hacer y las propuestas, y llevar adelante políticas públicas, ni lo puede hacer el socialismo, ni el PRO, ni ningún otro partido por sí solo. Tenemos que hacerlo en conjunto. Y tenemos historia nosotros, porque hemos tenido coaliciones de gobierno y que han funcionado muy bien en Santa Fe. Eso es un activo muy importante. Bueno, tenemos que animarnos y dejar de lado esas cuestiones personales o mirarnos muchas veces con cierta desconfianza y animarnos pensando que, sobre todo, lo primero está la gente. Y es posible hacerlo. Lo decía Gustavo Valdés los otros días, el gobernador de Corriente, que fue reelecto con el 76% de los votos, lo digo. Tiene un frente en Corriente que lo integran 31 partidos políticos. Acá estamos hablando de 10, 11, 12 partidos políticos, como el otro día, cuando nosotros asumíamos, había 10 partidos políticos de la oposición presente acompañándonos. Bueno, tenemos que pensar en un proyecto en común que le haga bien a los santafesinos, que le dé respuesta a los santafesinos, y creo que es posible lograrlo. La rareza, te decía, es la posición que tuvo Antonio Bonfatti. Hace 14 años atrás, cuando arrancaba Hermes Wiener, decía, y en plena campaña, decía que el límite era Macri. ¿Qué ha sucedido como para que se abra un poco la puerta del socialismo que estaba bastante cerrado a tener una coalición donde pueda ingresar el... Va, el PRO, porque junto por el cambio también es el radicalismo y la coalición cívica. Habría que preguntarle a ellos, pero seguramente tiene que ver con lo que ocurre en el mundo, donde hay acuerdos de partidos que son de centro izquierda con partidos de centro derecha. O los problemas que tiene Argentina y que tiene Santa Fe, lo que yo te decía anteriormente. Vemos que solos no lo podemos resolver y que si no nos unimos, tenemos gobiernos que no están a la altura de la circunstancia, gobiernos que tienen un gran déficit, que en definitiva terminamos todos pagando las consecuencias, pero principalmente los santafesinos, la persona que quiere tener un mejor futuro, el trabajador, el que no tiene trabajo, el profesional, el docente, el estudiante, el joven, que quieren vivir mejor. Las familias que están tan castigadas y principalmente en las grandes ciudades, en Rosario, en Santa Fe, por el tema de la inseguridad, aquí se ha prometido la paz y el orden y era un eslogan de campaña, ha quedado totalmente vacío y cada día estamos peor. Bueno, no podemos seguir mirando para el costado y seguramente todos estamos pensando en eso. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Y por sí solo, reitero nuevamente, no lo podemos lograr. Si vamos divididos... Cuando le escuchaste el otro día a Perotti decir que hay que terminar con las mezquindades. Y un poco tardío lo hace el gobernador porque le ha pasado el 70% de su gobierno y le queda el 30%. La verdad que el discurso de los otros días fue mucho más contemporizador de lo que el discurso agresivo cuando asumió como gobernador. Y seguramente se ha dado cuenta lo que yo estoy manifestando humildemente. Que solo no se puede, que con agresiones no se va a ningún lado y que cuando se va en contra de profundizar y consolidar las relaciones institucionales y la independencia de poderes y el trabajo en conjunto no se llega a buen puerto. Al contrario, se pierde el tiempo y se retrocede. ¿Quién paga las consecuencias? La gente, el vecino. Este es el gobierno que más... Digo, culminando con la pregunta que me decía, yo estoy seguro y estoy convencido de que vamos a lograr también que el socialismo como partido tradicional importante con los cuadros que tiene, con los dirigentes que tiene, podamos confluir todos en un pie de igualdad en una misma mesa discutiendo los temas y las demandas de los argentinos, de los saltafesinos, perdón, para poder resolverlas o intentar resolverlas y darles las mejores respuestas. Ahora, también esto se da en un marco donde a nivel nacional tenés el frente de todos que hay una pelea muy grande entre el presidente y la vice tomando partido varios sectores políticos por uno y por el otro donde Schiaretti, Perotti y Bordet hicieron como una especie de... bueno, revalorizaron la región centro y se unieron a Alberto Fernández y por el otro lado la Cámpora, Movimiento de Vita, todo lo que era el kirchnerismo, digamos, de antes de que termine el 2015, el mandato de Cristina y por el otro lado aparece un emergente que lo subió al ring directamente a Alberto Fernández desde el principio de la pandemia que es el jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Ahora, tenés cuadros políticos como Lustó, tenés cuadros políticos como Manes, tenés cuadros políticos como Morales que ya dijo que quiere ser presidente de la Nación, Cornejo y vos me sumarás otros más. Eso es lo que yo hablaba de la efervescencia política que hoy tiene la UCR y que no, en algún momento recuerdo esa frase tuya digamos del furgón de cola, no hay que ser más furgón de cola y muchos lo repitieron a eso. Ya el radicalismo no tiene esa desventaja o esa debilidad de tener que estar cerrando con algún partido que lo lleve, que lo acompañara a un partido político para liderar. Hay un reverdecer y un resurgimiento del radicalismo y en buena hora porque es un partido yo soy defensor de nuestra historia, la trayectoria de lo que significa lo que representa la Unión Cívica Radical en la historia del país. Es uno de los partidos de mayor antigüedad 130 años y más hay un reverdecer un resurgimiento y en buena hora porque podemos seguir dando mucho para que el país salga adelante pero volvemos a lo mismo nosotros estamos muy contentos y queremos por ejemplo queremos gobernar Santa Fe pero no por el hecho de decir llegamos al gobierno porque hace 60 años que no lo gobernamos el último gobierno fue el de Aldo Emilio Tecio y el año que viene se van a cumplir 60 años de la asunción lamentablemente no pudo terminar por el golpe de estado Arturo Ilia que fue uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la historia reciente y fue un gran gobernador Aldo Emilio Tecio con grandes realizaciones para toda la provincia tenemos dirigentes que están capacitados mujeres y hombres para poder gobernar la provincia de Santa Fe después de 60 años que el radicalismo no gobierna pero volvemos a lo mismo que solos no alcanza nosotros estamos contentos con este resurgimiento del radicalismo pero necesitamos unirnos con otros partidos políticos en el marco de un programa de gobierno que no solamente lo debe pergeñar la dirigencia política sino también en conjunto con las instituciones de la sociedad civil y con muchos actores de la sociedad civil para hacer un gran programa que beneficia al conjunto de los Santa Fe ¿Cómo lo ves a Hapkin jugando en esto? Bien, bien es una persona primero proviene del radicalismo en sus orígenes y gobierna la principal ciudad la más populosa de la provincia y seguramente va a ser uno de los actores ya lo es pero va a ser uno de los actores importantes del nuevo frente que nosotros queremos organizar Rodríguez Larreta tiene el paladar digamos que recuerdo que ha sido crítico vos de Macri de las políticas de Macri en algún momento y Rodríguez Larreta ¿qué cambia? a ver ¿cuál es la...? Tiene una mirada me parece más socialdemócrata y de mayor diálogo y que tiene una relación más más fluida y más sintonía con la mayor prácticamente con toda la dirigencia del radicalismo y de otros partidos políticos no digo que no lo tenga Mauricio Macri también pero me parece que para los tiempos que vienen son dirigentes que están llamados a ser los protagonistas ¿no? y los que lideren los próximos procesos en el caso de Rodríguez Larreta y de tantos dirigentes radicales que vos me nombrabas ¿no? Me mencionaste digamos el eslogan que quizás más más utilizó Omar Perotti digamos a la hora de gestar su candidatura y luego llegar a la gobernación que es la paz y el orden si vos me tenés que hacer un análisis más allá de lo que sufren los santafesinos ¿de qué? ¿en qué está pifiando digamos el gobierno provincial? ¿en falta de efectivos policiales? primero en el retroceso institucional que hemos tenido en las relaciones entre los poderes a ver yo recuerdo y valorábamos mucho la tarea que emprendió la Corte Suprema de Justicia de recomponer estas relaciones lo hacía en su momento el presidente Faris Tocco y ahora el actual presidente Rafa Gutiérrez y recuerdo la reunión con el Senado con la vice gobernadora y los presidentes de los bloques con el doctor Faris Tocco y él manifestaba una cuestión que nos tenía que llamar a todos y nos llama toda la atención y que lo que estaba ocurriendo y todavía está ocurriendo y que tenemos que recomponer en las reuniones de las cortes federales cuando se trataba uno de los puntos que tenía que ver con la institucionalidad Santa Fe se la pasaba de largo porque nunca tenía inconveniente nunca tenía problema y era el ejemplo a partir de la llegada de este gobierno y principalmente con las acciones del ex ministro Zahín todo eso había entrado en déficit era un deterioro tremendo y una cuestión de una crispación que nos llevaba a un claro retroceso esto es lo primero que se tiene que recomponer definitivamente ¿todavía no se recompuso? todavía del todo no y ¿cómo se hace esto? a través del diálogo ¿pero hay un poco más de acercamiento? hay un poco hay otra situación porque hoy hay otros actores del oficialismo que son menos agresivos y que buscan tender puentes para que podamos trabajar en conjunto el ministro Zahín respaldado por el gobernador Perotti era todos los días dinamitado cualquier puente que empezamos a reconstruir demás venía dinamitaba y otra vez estábamos igual o peor o peor porque retrocedíamos bueno esta es una cuestión ¿cómo se hace a través del diálogo? y es lo que nosotros venimos reclamándole al ejecutivo la prueba está el tema de los pliegos que mandó el ejecutivo la legislatura como poder independiente pero no solamente la oposición los representantes del oficialismo del peronismo le manifiestan al gobierno decir mire hay pliegos de los que ustedes proponen como jueces que no son probos no son aptos no tienen las condiciones para que lo podamos aprobar como jueces entonces de los 10 se pueden aprobar 6 le ofrecemos que retiren los 4 para ver de seguir evaluando ¿qué hace el gobernador? retira los 10 como el chico enojado que como cuando éramos chicos el que era dueño de la pelota se enojaba y se llevaba la pelota porque el partido no salía como quería digo estas son las cuestiones entre tantas otras que tenemos que cambiar y cuando vos vas al tema de la inseguridad es una cuestión que era imposible con Zahid cuando atacaba a la policía atacaba a la política atacaba a los intendentes a los presidentes comunales era una guerra permanente con todos entonces a los jueces a todos a los fiscales a todos bueno esto ha cambiado mucho pero todavía hay resquemores y ojalá podamos encontrar incluso con la sanción de leyes y los aportes que podamos hacer para que podamos vivir más seguros para que la gente pueda estar más segura ahora si el gobernador como el domingo pasado sigue diciendo la culpa es del gobierno nacional porque no no envían los gendarmes o las fuerzas federales que necesitamos y él es parte del mismo signo comun y está en el mismo signo político que el gobierno o dice que la justicia tal cosa o que la legislatura tal otra o que la policía tal otra y bueno es difícil que podamos encontrar lo primero que necesitamos es una autocrítica de cada uno inclusive del mismo gobierno de cuestiones que ha fallado en forma muy grosera y que estamos hoy pagando las consecuencias cortito la última gracias senador por estar con nosotros desde el febrero de 2014 se creó el ministerio público de acusación debe haber por lo menos una decena de fiscales que están fuera por distintas cosas de delitos digamos como Serjal Ponce Azat a una persona que pinchaba el teléfono para seguir a su ex pareja ¿cuál es la forma de mejorar ese sistema digamos que a priori parecía que se necesitaba investigadores el otro día estaba hablando con el fiscal general Jorge Bactini y me dice hay que crear la policía de investigación la investigación pero que dependa de los fiscales y que vuelva el control a la fiscalía general ¿cómo se hace? trabajando en conjunto fortaleciendo a la institución dándole el presupuesto que necesitan estuvo con un informe muy detallado el fiscal general con los cinco fiscales regionales en la Cámara de Senadores con la auditora con el director del organismo de investigaciones estuvimos intercambiando opiniones y bueno es una institución muy noble muy reciente necesitamos darle tiempo necesita más personal necesitan el nombramiento de más fiscales a ver 600 personas para investigar este gobierno en 30 meses no ha enviado todavía ningún pliego para designar fiscales 30 meses han ocurrido han pasado ¿y por qué no lo hace piensa usted? habría que preguntarle al gobierno pero tal vez sea por estas cuestiones de la crispación de la falta de diálogo de los entendimientos de las cuestiones que tienen que ocurrir para que todo fluya y para que podamos avanzar pero yo me inclino en cada día darle más respaldo para que puedan funcionar de la mejor manera el organismo de investigación lo que es el Ministerio Público de la Acusación con el organismo de investigaciones y con con todo la organización que tienen y solamente eso se da con trabajo en conjunto y escuchando intercambiando opiniones han llegado ahora con algunas propuestas que por supuesto tenemos que evaluar en la legislatura pero poder avanzar cada día más para que ese organismo pueda funcionar adecuadamente y le pueda responder de la mejor manera al conjunto de los santafesinos Felipe muchas gracias como siempre gracias a usted un gusto a vos